Nueva señal de fortaleza en la serie de precios de técnicas reunidas, que vimos como ayer lunes conseguía superar la parte alta de una banda lateral de cotización en la que se ha venido moviendo en los últimos dos meses. A esta buena señal hay que sumarle los magníficos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios. Esto nos invita a pensar en la extensión de las subidas hasta las inmediaciones de los 50 euros, máximos históricos de la compañía alcanzados a finales de 2007. La ausencia de resistencias en su camino es un punto más a su favor que convierten a técnicas reunidas en uno de los valores del IBEX 35 a tener muy en cuenta en las próximas sesiones. El movimiento alcista del corto plazo seguirá vigente siempre y cuando el valor mantenga cotizando por encima de los 44,21 euros, mínimos de los que llevamos de mes.